Bien, y vamos a retomar esta información del fin de semana, y es que precisamente la policía y el ejército realizó en Madre de Dios un operativo contra la minería informal. Precisamente tenemos en el teléfono al capitán de navío, Fernando Valeriano, para que nos dé algunos alcances más sobre este tema. Muy buenas tardes, capitán. Buenas tardes, Katia. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, amigos de Canal N. Efectivamente, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, en su calidad de Autoridad Marítima Riviera y de la Acustria Nacional, se encuentra realizando desde el día sábado a las 6.30 de la mañana un operativo cuya finalidad es la protección del medio ambiente en la Amazonía. Por ello, al momento se han intervenido alrededor de 110 tragas balsas, carrancheras, y otros artefactos que utiliza la minería informal. Esta minería cabe citar que es de manera totalmente antipécnica y es una actividad que está depredando de forma muy, muy grave la Amazonía, por el uso indiscriminado del mercurio en el medio ribereño, alterando también la morfología de los ríos. Esto implica que cuando hay crecida de los mismos, estos inundan a poblaciones. Para que ustedes tengan una idea, más o menos, existe alrededor de 30.000 hectáreas desforestadas y devastadas. Quiere decir que la capacidad de poder forestar estas tierras es muy remota, ¿no? Inclusive se está haciendo esta minería informal en reservas naturales, donde se han prohibido cualquier tipo de actividad de acuerdo a ley. Ahora, Capitán, este operativo se ha basado principalmente en los ríos de Malinowski, Tabopata y Madre de Dios, ¿no? En donde justamente se han destruido balsas, chupadoras y carrancheras. Sí, también en el río Inambari. ¿Y Inambari también? Sí, estos están en las viveras de los ríos, ¿no? Por eso el Supremo Gobierno decretó un decreto de urgencia, el 007-2011, donde nos faculta esta inhabilitación de estos artefactos. Según declarado por el Ministro de Defensa en su conferencia de prensa, este trabajo es un trabajo de carácter sostenido por un espacio no menor de seis meses. Capitán, ¿de cuánto avance se habla con la destrucción de estas 110 dragas? ¿Y cuántas dragas, también informales, habrían más en la Amazonía de nuestro país? Bueno, ante el operativo que nosotros hemos empezado a realizar, muchos de estos mineros informales se encuentran inclusive desarmándolas, desarmándolas y escondiéndolas. El clima hoy ha sido favorable, y ello nos ha permitido poder acceder poco a poco a lugares que normalmente son difíciles de acceder. Tenemos que tener en cuenta también que los ríos hoy no están en crecida. Inclusive hemos encontrado camiones, caterpillars, magninarias muy pesadas que hemos cumplido nosotros con inutilizarla. Cabe quitar que todas las patrullas, por si acaso, están integradas por un representante del Ministerio Público. Con nosotros están trabajando alrededor de 12 fiscales, los mismos que están dando fe. Este trabajo se está haciendo de manera correcta, dando los derechos fundamentales de los ciudadanos, y para que ence de un trabajo serio y profesional que está realizando la Dirección General de Capitanía de Guadalcota. Precisamente estamos viendo unas imágenes donde realmente son devastadoras. Realmente se puede apreciar en imágenes cuántas áreas verdes han sido deforestadas. Ahora, pero Capitán, usted hablaba justo de que están trabajando con los fiscales del Ministerio Público, quienes han constatado respeto a los derechos fundamentales, sin presentarse víctimas o daños materiales que lamentar. Pero, ¿de qué manera se actuaría, que no se ha dado el caso hasta el momento en este operativo, si es que habría resistencia de la población? Mire, al momento en que ha ido nuestras patrullas y hemos encontrado a las personas que se encuentran en relación a esas actividades, ellos han sido conscientes de ello y tranquilamente están retirados sin oponer resistencia alguna. No es nuestro trabajo, como Dirección General de Capitanía de Guadalcota, tomar pisioneros rellenos. No, no. El decreto de Urquidencia habla acerca de la inhabilitación o destrucción de estos aparatos que destruyen y contaminan el medio ambiente. Tengo que quitar, mi querido Mario, que este trabajo es un trabajo que agradece de integral y multisectorial. Aquí también existen, en Madre de Dios, representantes del Ministerio del Interior, Defensa, Salud, entre otros que están trabajando en respectivos programas de apoyo para poder formalizar algunas actividades que realmente están un poco dejadas. Acá tenemos que saber, y quiero que sepan también la opinión pública, que hay trabajos como prostitución infantil, trata de personas, trabajo de menores de edad en extracción del oro. Hay bastante informalidad en esta área, Mario. Ahora, la ruta, también hay una ruta de la minería ilegal. ¿De qué manera se está controlando esta zona? Bueno, aquí entra a trabajar, como te había explicado anteriormente, la Policía Nacional. La Policía Nacional está trabajando en operativos de tierra, donde reprime estas actividades ilícitas anteriormente citadas, para evitar que haya desmanes, bloqueos de carreteras. Aquí también estuvo presente el viceministro del interior, en la conferencia de prensa, donde periodistas estudiosos estuvieron presentes. Bien, muchas gracias, Capitán, por esta comunicación en Noticias a las 4. Conversamos entonces con Fernando Valeriano sobre esto, sobre este tema tan delicado, pues no solamente se está afectando el medio ambiente, de este tema tan delicado, pues no solamente se está afectando el medio ambiente,